La casa de Salomón es obviamente una alusión al rey Salomón de Israel. En el antiguo reino de los hebreos, de los judíos, estimado público, ha habido, tal vez ustedes chicos modernos que ya no han tenido educación religiosa, en el antiguo Israel ha habido dos reyes justos. Una cadena enorme, el capítulo se llama Reyes, en el antiguo testamento de la Biblia, donde cuentan las barbaridades de la mayoría de los reyes de Israel y de Buda. Pero ha habido dos buenos, dos justos, David y su hijo Salomón. Salomón es considerado hasta hoy como uno de los hombres más sabios que ha dado la humanidad. No se dice esto, estimado público, respecto a su afición a las mujeres, tenía una red de más de 500 doncellas, sino porque él sabía cómo administrar justicia, por ejemplo, cuando mujeres se peleaban por un niño, en fin, en los relatos bíblicos que son muy literarios y muy interesantes, él aparece no solamente como un tipo muy inteligente, sino como muy justo. Entonces, aquí en Ben Salen, en la isla, la Casa de Salomón es el edificio donde se reúne la casta dirigente y donde los científicos investigan. Y al investigar, estimado público, por eso les pagan muy bien, al investigar, están haciendo un bien futuro a la humanidad, descubriendo otras leyes de la naturaleza y creyendo, estimado público, que así se va a gobernar mejor el mundo. El saber es necesario, imprescindible, para dominar la naturaleza y el mundo. Hay algunas ideas típicas de la época que ahora nos pueden parecer risibles, por ejemplo, Bacon cree que con los conocimientos de la química, que recién empezaban, que se podían crear sustancias artificialmente, que de plomo se podría producir. O sea, esa alquimia es algo dominante durante siglos o milenios en la historia de la humanidad. Pero al lado de estas ideas alquimistas, que nos pueden parecer muy molestas, hay también criaderos de animales, jardines, criaderos de peces, fábricas de alimentos condensados. Miren ustedes qué maravilla, el lugar de tener que comer cada día, mascar, digerir, etcétera, etcétera, uno toma solo una pastilla de alimento concentrado. Es realmente un sueño ideal, porque esa pastillita nos quita el hambre y nos alimenta, nos nutre perfectamente. Es el viejo sueño utópico de la humanidad. Entonces, como les decía, los mejores ciudadanos son los científicos, allí que residen en la casa de Salomón, hacen generalmente experimentos con el método de la inducción, no con el método aristotélico de la deducción, sino con aquello que Bacon ha propuesto en su gran obra Novum Organum, que lo vamos a tratar en una sesión posterior, al estudiar el empirismo, vamos a ver esa gran obra que es una refutación a la lógica y a la gnoseología de Aristóteles, y que inicia las variantes, podríamos decir, del pensamiento moderno investigativo, del cual, lamento decir esto en forma muy clara, la Gran Bretaña y los países que han sido colonias de Gran Bretaña se han distinguido a nivel mundial. El conocimiento es el bien más preciado en la isla de Bensalem, no la riqueza. Nadie es rico, tampoco nadie es pobre, nadie sufre, pero a nadie le importa ser rico porque la riqueza no irradia prestigio ni poder de ningún tipo. O sea, las chicas no se fijan en los chicos jóvenes con dinero porque el dinero no tiene ningún valor de prestigio social. O sea, las chicas se fijan seguramente en las cualidades científicas de los varones. ¡Qué belleza, estimado público! Naturalmente es altamente utópico. Al contrario de otras utopías, la familia y el Estado, la institución estatal, son cosas altamente valoradas y en forma positiva. ¿Ven ustedes que aquí tenemos algo un poco diferente a las otras utopías? O no se preocupan, o tienen solamente ideas muy poco claras sobre instituciones. Aquí hay alguien como ha sido Lord Canciller, ha tenido una amplia experiencia política. Aquí realmente nos encontramos con un filósofo que cree que el Estado y la familia son dos instituciones fundamentales del orden perfecto. Como les decía, y esto es también interesante, en esta obra no concluida, Bacon predice notables inventos técnicos como el submarino, el avión y otras cosas. Claro, en forma muy elemental, pero él predice que muy pronto se van a inventar todas estas cosas que significan el dominio del hombre, según el garantizado por la Biblia, sobre la naturaleza. Entonces, el respeto, estimado público, que se deben los seres humanos unos a otros en la isla de Bensalem, está sobre todo basado en el enorme prestigio que tienen los científicos, los que inventan, o por lo menos los que estudian, los que estudian asiduamente, realmente esa gente tiene el mayor prestigio. No es como en la utopía que hemos visto la ciudad del sol de Campanella, donde hay un solo libro permitido. No, no, aquí realmente se permite prácticamente todo. En cierto sentido, y siguiendo las tradiciones que se empiezan a formar, justamente en vida de Bacon, la tradición liberal británica, en el campo de la filosofía política, Bacon es partidario de un individualismo, pero de un individualismo que él llama cooperativo. El cuidado de sí mismo, esa expresión utilizada luego por Foucault, el cuidado de sí mismo es la norma suprema, es decir, basado en el amor propio que todos tenemos que sentir por nosotros mismos. Pero como somos buenitos, también creemos que el prójimo merece ese amor propio que nosotros tenemos para nosotros mismos, y que se traduce en el respeto a los derechos de terceros. Entonces, el amor al prójimo se traslada a otros cuerpos como el respeto a los derechos de terceros. Ustedes ven aquí que muchas de las ideas posteriores de los grandes pensadores filosóficos y liberales, como John Locke y los sucesores, han sido prefigurados por este británico más o menos en unos 80, 90 años, lo cual es seguramente un gran, gran mérito. Bacon mismo hizo muchos experimentos, él murió haciendo un experimento con frío, le dio una pulmonía y por eso murió, no habían antibióticos todavía en esa época, o sea, le vino un resfriado y en el frío de la gran beta del invierno, el pobre se murió haciendo sus experimentos con objetos muy, muy fríos. Pero él también ha sido un eximio investigador de cuestiones auditivas y ópticas, o sea, el oído y la vista. Eso no hay duda que ha pasado a la historia como uno de los grandes, grandes pensadores en ese sentido. Quiero finalizar lo de Bacon, aconsejando que lean ustedes, al contrario de Campanella o de Moreau, el texto tiene una alta calidad literaria. Menciono esto porque siempre, siempre que se menciona a Francis Bacon, aparece el problema de Shakespeare. Hasta el día de hoy, estimado público, el más grande literato, poeta, que ha dado la lengua inglesa, inglesa, William Shakespeare, hasta hoy hay muchos pensadores, profesores universitarios, investigadores de todo tipo, que desde un comienzo han afirmado que Shakespeare, hombre muy inculto, no poseía ni los conocimientos, ni la formación, ni el estilo literario como para escribir sus grandes tragedias. Y que esas grandes tragedias, Hamlet, Macbeth, etcétera, etcétera, venían de la pluma de otra, otras personas. Y Bacon, desde el comienzo, fue considerado como un posible autor de las obras de Shakespeare. Porque no hay duda que el texto, la nueva Atlantida y los otros, son de muy alta calidad literaria, cosa que los filósofos alcanzan pocas, pocas veces. En una palabra, estimado público, ¿para qué sirve la ciencia, el pensamiento? Sirve para prever los males futuros y las catástrofes naturales y para evitarlos, o sea, prever para prevenir. Es la famosa fórmula de él. Y al prevenir, ya hemos ganado una batalla, sobre todo una batalla contra los caprichos de la naturaleza. Estimado público, vamos a pasar a otro pensador, al último de la Gran Bretaña. Vamos a pasar a James Harrington, quien vivió entre 1611 y 1677, que representa una línea tanto política como filosóficamente muy diferente a Bacon. Harrington es el gran teórico del ideal republicano democrático clásico. Algunos, algunos pensadores como Ernst Bloch, lo consideran un proto-socialista, es decir, un socialista antes de que aparezca lo que podríamos llamar el cuerpo clásico del socialismo. Por ello, este Harrington es importante, él era el gran amigo, el defensor de los pobres, de los explotados, que ya habían, estamos durante el siglo XVII, no había proletariado clásico de fábrica, como lo estudiaron Marx y Engels, pero ya había una enorme cantidad de artesanos, de clases pobres, urbanas, muy grandes, el campo ya se había modernizado muchísimo, la agricultura británica fue la primera que se modernizó, la primera que usó científicamente abonos, etc. y esto redundó naturalmente en una gran emigración del campo a la ciudad y muchísimos de esos migrantes a la ciudad nunca encontraron un lugar donde vivir, nunca encontraron un buen trabajo, siempre mal vivían. Y aquí lo tenemos a este Harrington que se hace el abogado de los pobres, de los necesitados, de la clase más explotada de Gran Bretaña, en su famosa obra Oceana, de 1656, también llamada en inglés El Common Wealth of Oceana. Esta obra es la primera, sin duda alguna, donde hay regulaciones para esa clase dirigente, regulaciones institucionales para aquellos que detentan el poder. Por lo tanto, Oceana es una utopía, pero es una utopía que describe no una isla ideal, un territorio fantástico, sino que describe lo que debería ser la Gran Bretaña. Ya estaban unificadas Inglaterra y Escócia. ¿Y qué nos dice sobre ese mundo que podríamos calificar de ideal en la Gran Bretaña del futuro, Oceana, o sea, el país rodeado por mar es claramente Inglaterra. Nos dice que tiene que haber una constitución respetada por todos, escrita, que hasta hoy no hay constitución, escrita en Gran Bretaña, estimo público, hasta hoy. Es uno de los poquísimos países del mundo, curiosamente, junto con Arabia Saudita, que hasta hoy no tiene constitución. Entonces, Harrington propone una constitución escrita, una constitución donde él, antes que Montesquieu, propone una estricta separación de poderes. Propone la alternabilidad de los gobernantes, o sea, periodos claramente delimitados de gobierno después de los cuales los gobernantes tienen que irse a su casa, y luego propone elecciones de los gobernantes y del parlamento por voto popular irrestricto, salvo mujeres, lamentablemente la época no era propicia para el voto universal. pero de todas maneras, estimado público, en el siglo XVII alguien propone que la gran masa de migrantes que eran alfabetos, que ellos también voten, porque se trataba de subir a sus asuntos su futuro. Es por ello que es considerado un proto-socialista, es decir, alguien que ha tenido ideas favorables a los estratos proletarios o proto-proletarios más sacrificados de la sociedad, con los cuales Harrington siempre se identificó. Además, lo último que vamos a ver, estimado público, Harrington es probablemente, siguiendo la línea general, el que propuso no la abolición de la propiedad privada, como casi todos los otros futupistas, pero sí su reducción. En esa época no había todavía la industria, no había fábricas, pero ya había en Gran Bretaña, como es el caso hasta hoy, eso no ha cambiado, hasta el día de hoy, existía la gran propiedad agraria. Y esa gran propiedad agraria, según Harrington, era la causa para las enormes diferencias sociales y para el excesivo poder de unas cuantas familias que tenían sus representantes, eso tampoco ha variado hasta hoy, en la Cámara de los Lores. Pese a la muchas reformas que ha habido, en la Cámara de los Lores todavía hay hoy un bloque de 100 diputados reservados a la nobleza hereditaria. Harrington creyó que hay que limitar radicalmente la propiedad privada sobre la Tierra, por ello él propuso severísimos impuestos, o sea, es muy detallista, es una utopía para el futuro, pero al contrario de los otros que hablan de la ciencia, los filósofos como reyes, pero nunca aclaran nada en detalle, este Harrington se ha dedicado realmente a pintar los detalles de cómo tiene que ser el Estado perfecto, el Estado utópico del futuro, o sea, una sociedad donde todos son tendencialmente iguales. Él era un hombre realista, fue diputado, y él creyó que no se puede abolir de un golpe todas las desigualdades sociales, pero que se pueden disminuir los agravios que se producen hacia los pobres cuando unos pocos ricos, según el 50 familias, gobiernan un reino que en esa época ya tenía sus 20 millones de habitantes, ya, ahora tiene 60 la Gran Bretaña. Entonces, él creyó que eso era un agravio a la sociedad en su conjunto, por ejemplo, el hecho de que una cámara del Parlamento, además la Cámara Alta, esté reservada a un número reducidísimo de personas, que son los que hacen las leyes. Entonces, esa injusticia él consideró que debía terminar. Por eso, se cree que James Harrington es uno de los principales pensadores republicanos y protoproletarios. Estimado público, como tenemos que avanzar a toda velocidad, me voy a permitir en pocos minutos mostrarles a otro pensador, porque sin duda alguna alguien va a preguntar. Entonces, con las lluvas vamos a mencionar a este otro británico, que es el gran poeta John Milton, después de Shakespeare, el poeta más grande que ha dado el idioma inglés, y que también escribió una especie de la tomía. Para comprender a Milton, estimadas y estimados oyentes, quiero mencionar algo que tiene que ver también, aunque sea indirectamente, con el desarrollo de la filosofía. Ustedes tal vez alguna vez, viendo que Gran Bretaña tiene monarquía, una Cámara de los Flores, etcétera, etcétera, seguramente han pensado que es un país muy conservador, que nunca ha conocido movimientos republicanos o algo por el estilo. Pero eso solo es una parte de la verdad. En el siglo XVII, en la época de Hamilton y de Milton, hubo una muy larga guerra civil, que podríamos decir entre derecha e izquierda, entre el rey y los partidarios del poder real, el parlamento y los partidarios de un sistema, en términos modernos, más democrático. Esa guerra civil fue durísima y terminó con el triunfo del parlamento sobre el rey. El rey Carlos I fue juzgado y decapitado públicamente. El primer monarca, un giro de Dios, como se decía en esa época, el primer, a los reyes todavía en Gran Bretaña se los unge con un aceite sagrado, el primer monarca que fue juzgado y decapitado por sus conciudadanos. Y se estableció durante once años una república. Esa república duró poco y terminó abruptamente con la restauración del hijo del decapitado, Carlos II, el hijo fue rey de Gran Bretaña inmediatamente después. Y en esas guerras civiles, estimado público, es que se pone a trabajar la mente, se pone a trabajar también la fantasía. Y en esas, justamente, guerras civiles es donde Locke, Hobbes, Milton, Harrington empiezan a producir, porque es realmente algo muy inusual, una república que aparentemente tenía un apoyo popular inmenso y que luego de un golpecito es echada por los suelos y se restaura la monarquía sin grabar una gota de sangre. Entonces, realmente son fenómenos muy curiosos. Allá al fondo, por favor, creo que usted es el señor Gómez. Sí. Adelante. Sí, señor Gómez. Profesor, ¿qué entiende por Constitución? Perdón. Creo que ya le dije a usted algo que no le va a gustar. Cuando uno pide definiciones simples, cosas que uno puede memorizar y repetir, lo mejor es acudir a Wikipedia o a un diccionario. Entonces, ahí puede ver usted qué es Constitución, qué es ley, qué es filosofía. Yo estoy aquí para dar opiniones críticas sobre fenómenos, no para dar en el sentido medieval, en el sentido que ha sido estéril para la filosofía, dar definiciones elementales de cosas más o menos sabidas. Lamento mucho. ¿A lo que usted mencionó, que Inglaterra no tiene Constitución, a qué se refiere? A que no existe un documento que se llame la Constitución del Reino Unido de Gran Bretaña y eso. No existe. ¿Odificado? Perdón. ¿Odificado? No existe, claro. No existe nada de eso. Nada, nada, absolutamente nada. Existen solamente un conjunto de reglas que vienen desde 1215, desde la llamada Carta Magna de las Libertades, 1215, que todavía es válida hoy. Por ejemplo, al principio no puede haber tributación sin representación. O sea, no, el monarca no puede emitir, o perdón, no puede imponer impuestos si la representación del pueblo no los ha aprobado. O sea, que es la base de la Revolución Americana de 1776. No puede haber tributación sin representación. Por lo tanto, en Gran Bretaña, las leyes, no existen tampoco leyes que tengan que ser aprobadas por los tercios, o cosas así, no hay nada de eso. El sistema funciona por la costumbre, por el derecho consuetudinario, que tiene obviamente ventajas y desventajas. Es un derecho relativamente conservador. Por favor. A partir de eso, ¿cómo considera que la misma jurisprudencia, o sea, los fallos emitidos por las altas cortes superiores, que declaran o proyectan derechos, y la misma Carta Fundamental, o Carta Magna? No es Carta Fundamental, porque vale solamente un principio de ella, hoy, 700 o 800 años después, vale solo un principio. ¿Esto no se podría entender como un documento o como un tipo de constitución no codificada? No, no, porque solamente regula estas cuestiones de impuestos. No regula absolutamente nada más. La Carta Magna, que se llama Magna Carta Libertatum de los Libertadores, no regula si es reino, si es república, como es el derecho sucesorio, que si es el gobierno, no regula nada de eso. Es un país, la Gran Bretaña, con una tradición totalmente distinta. En el plano filosófico vamos a ver la tendencia al empilismo, son los fundadores del empilismo, una tendencia muy diferente a las tradiciones de la Europa continental, y sobre todo a las tradiciones ibéricas, muy diferente. O sea, en la Gran Bretaña, hasta el día de hoy, no existe un movimiento pro-constitución, no existe un movimiento pro-abolición de la Cámara de los López, no existe, sino en círculos muy pequeños, un movimiento para la abolición del gobierno monárquico. Y sin embargo, que existe una serie muy amplia de libertades individuales rigurosamente respetadas. Es decir, es un sistema muy interesante, algo diferente de lo que nos imaginamos aquí. Por favor, aquí, ¿cómo era su apellido? Jorge, no estoy en la lista. Ah, no, por favor, siga usted. Lo que sí me bien ha dicho es que los escritores que han escrito sus utopías lo han hecho como que influenciados por lo que ha pasado antes de la guerra civil, que ha pasado en el mismo siglo XVII. Durante también. Durante también. Y al final. Y al final. Y la pregunta es, o sea, que me dijo que se ha caído muy rápido esa república y ha vuelto a la monarquía. También mencionaba recientemente que las tradiciones son diferentes. Y mi pregunta es, digamos, ¿ha sido igual diferente, digamos, a la revolución francesa? ¿Ha habido terror? Sí, claro, el rey libre de capital. Pero también, digamos, los derechos de los... Porque me parece contradictorio que... Creo que había más... Por esa guerra civil en Inglaterra ha habido más derechos civiles, más libertades. Pero en el papel. En el papel. Como siempre. La guerra civil fue muy dura. Fueron muchas batallas. Luis XIV, el rey absoluto de Francia, el monarca por excelencia del absolutismo, ayudó con dinero, etcétera, a Carlos I. Además, Carlos I estaba casado con su hija de Luis XIII, con la hermana de Luis XIV. Y se decía en secreto que el rey Carlos II tenía tendencias católicas. Lo cual en un país que ya había un siglo antes iniciado la reforma anglicana, y que era muy popular la iglesia anglicana, o sea, el no pagar impuestos, tasas, aranceles, indulgencias al Vaticano, eso era una cosa extremadamente popular. Y no hay duda, estimado público, de que ese alivio, que podríamos llamar presupuestario, ha servido para que Gran Bretaña se desarrolle un poquito antes que los otros países, en forma relativamente exitosa, como sabemos. O sea, de ser un país sin mucha importancia, en la época romana, la colonia de Britania, era la primera además que se abandonó, porque era sin importancia, se convirtió en la primera potencia del mundo, ya a partir del siglo XVIII, XIX. Y eso ha sido en parte posible, porque no había que pagar enormes tributos al exterior. Por lo tanto, la idea de que el rey podría convertirse al catolicismo, esa idea era inmensamente popular, era un peligro. Porque además el rey no tenía hijos, hijos legítimos, Carlos II no tuvo heredero. El hermano, Jaime II, Jacobo II, él era católico, y además católico recalcitrante. Entonces había la idea de que si esta dinastía, los estuardos siguen en el poder, que se iba a volver otra vez un país papista. La expresión papista es clara, partida del papa, una cosa muy odiada en la Gran Bretaña. Don Jorge, usted pregunta sobre las contradicciones. Estos procesos revolucionarios son siempre muy complejos. Y también han llamado la atención de los escritores de entonces, porque la república era, sin duda alguna, muy popular. El ejército entero estaba detrás de la república. Como que el jefe que recibió el título de Lord Protector de la Gran Bretaña e Irlanda era Oliver Cromwell, que era el generalísimo de los ejércitos parlamentarios. O sea, pese a esa enorme popularidad, rebaja general de impuestos, el orgullo nacional es el creador de la flota británica, etc. Llega un momento en que el pobre Cromwell se mueve, lamentablemente. Y eso es aprovechado habilísimamente por la familia Estuardo, que estaba en el exterior exiliada, y mediante un simple acto de corrupción, ellos le pasan, eso sí, una suma muy considerable, al nuevo comandante en jefe del ejército. Y ese comandante proclama la restauración de los Estuardo en el trono. Y entonces la pregunta es, ¿cómo un régimen tan popular, que ha significado un avance para las clases populares, cómo ese régimen se hunde sin que nadie, nadie lo defienda? Entonces esa es la gran pregunta. Don Jorge, adelantándome le puedo decir lo siguiente. Muy poco tiempo después, cuando muere Carlos II, y sube al trono su hermano, el católico, Jaime o Jacobo II, como era católico, todo el pueblo, incluyendo todos los que había partidos políticos, los liberales y los conservadores, lo declaran desde puesto. Y se produce lo que John Locke ha estudiado detenidamente, la llamada Revolución Gloriosa de 1688, donde se depone a un monarca católico, y el próximo que está en la lista de los herederos, María II, la otra hermana del rey de puesto, que era protestante anglicana, ella recibe el trono, pero recibe con una enorme limitación de poderes. El parlamento se convierte, hasta hoy, en el poder principal en la Gran Bretaña. Se estatuye que va a haber una especie de real gobernante, que es el primer ministro, es el presidente del consejo de ministros, y que ese no es responsable ante el rey, sino ante el parlamento. Necesita un voto de confianza del parlamento para subsistir. Y esa idea del gobierno parlamentario nace justamente de lo que mencionó a don Jorge, de esas enormes contradicciones, idas y venidas, de esas revoluciones que duraron 50 años en la Gran Bretaña. Un país en esa época muy, muy movido, hasta tormentoso en su política, muy diferente a lo que fue después y a lo que es hoy, que es un país ultrapacífico. Aquí el señor Paz, creo que nos tiene necesidad. Sí, doctor, una consulta. Por favor. En la exposición que usted hace, hace necesaria la pregunta de cuál es la situación del poder en Inglaterra en este momento, por conocimiento de las noticias, yo tengo conocimiento de que existe esta región que se llama la City de Londres, un lugar que es propiamente de los bancos más grandes del mundo, que parece ser que tiene una especie de autonomía administrativa, inclusive podríamos decir una autonomía territorial. En este lugar se encuentra el Banco de Pagos Internacionales, que es, creo entender, el banco más grande del mundo, el que precisamente es el que financia al Fondo Monetario, al Banco Mundial. Y lo curioso, y el dato que tal vez usted me pueda ayudar a entender, es cómo es posible que países como Rusia, Venezuela, o inclusive países como la propia China, tengan reservas de oro en Inglaterra. Es decir, hablando de países soberanos, ¿cuál es la necesidad de estos países que ahora están en guerra con el bloque occidental, de tener sus reservas de oro en Inglaterra, a cuentas de que, si se diera un conflicto bélico, obviamente, les cortarían los recursos como evidentemente ha pasado. Eso no tiene sentido, pero me imagino que debe haber una explicación que tal vez se pueda. Señor Paz, mis conocimientos de la economía, esa ciencia para mí, misteriosa, son nulos, así que yo, lamentablemente, de bancos, dinero y cosas afines, lamentablemente, no tengo mucha idea. Pero yo le puedo asegurar dos cosas. En primer lugar, la city en Londres, city es el nombre que significa, en el fondo, ciudad. La city, igual que en París, que era donde está la isla, donde está la catedral de Notre Dame y el Palacio de Justicia, en Londres, la city es simplemente el distrito número uno, donde está en el centro de la city la catedral de San Pablo, la catedral de Londres. Y también existen, obviamente, algunos bancos. Yo le aseguro a usted que la inmensa mayoría de los bancos tienen una red grande de sucursales y probablemente sus centrales hoy ya no están en la city, que es una cosa de calles estrechas, feas, oscuras, una de las zonas hasta más relativamente pobres, muchas viviendas muy modestas en la city, sino que toda la cosa elegante, la vivienda de la nobleza, todo eso se ha trasladado igual que en París al oeste, ya lo que se llama Kensington a la oeste de Londres, no tiene ninguna cosa de extraterritorialidad o una, como usted ha dicho, nada de eso, es un barrio como cualquiera, 30 líneas de autobuses, dos de metro cruzan la city, ¿no? No hay necesidad de ningún permiso para entrar o salir, no hay nada de eso, simplemente es una zona de la ciudad donde está la catedral y en la edad media y durante muchos siglos en toda Europa, en las afueras de las catedrales había tiendas y campistas y eso tal vez ha quedado ahí de que los campistas que ahora son bancos, los campistas hayan tenido sus sedes ahí. La segunda pregunta suya, ¿por qué muchas naciones del mundo tienen sus reservas en oro o lo que sea en los bancos ingleses? Simplemente porque son confiables, nada más. Nunca ha habido ni siquiera Gran Bretaña estuvo en guerra contra Alemania en la Segunda Guerra Mundial. El gobierno británico nunca ordenó ni la confiscación ni el congelamiento de los fondos de bancos y ciudadanos alemanes en la Gran Bretaña. Porque se hace una, eso está en ese derecho consuetudinario muy interesante, se hace una clara diferencia entre el país y los ciudadanos. Los ciudadanos no son responsables por lo que haga el país respectivo. Por lo tanto, si usted tiene mucho dinero, pues usted deposita como ruso, como gran oligarca ruso, deposita sus fondos en Londres porque sabe que están relativamente seguros. Con toda seguridad, señor Paz, con toda seguridad, los fondos de los oligarcas rusos están más seguros en Londres que en su propio país, donde basta una indicación del señor Putin para que esos fondos desaparecen. Entonces, es normal, es la confianza. Es lo mismo que Suiza, que se ha destacado durante siglos por el secreto bancario y simplemente por respetar la propiedad. John Locke, lamentablemente, no lo podemos tratar aquí porque pertenece, según la definición, de la dirección de la carrera al módulo Filosofía Moderna 2, no podemos tratar ni a Hobbes ni a Locke, pero Locke considera que hay tres derechos fundamentales absolutamente centrales, el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Y eso viene justamente de esa tendencia a asegurarse que el Estado o el gobierno o órdenes judiciales o cualquier cosa que viene de arriba de la institucionalidad no afecten derechos individuales. Eso está desde la Carta Magna de 1915. Es una constitución en este, perdón, no es una constitución, es un documento en este sentido moderno porque establece que el individuo es anterior y superior al Estado. El individuo por sobre la colectividad. Entonces, nosotros, en el mundo de origen romano, etc., tenemos una opinión generalmente contraria para nosotros. La comunidad es lo sagrado, la sociedad, la patria. En cambio, para ellos, la patria es el hogar, como dice un proverbio inglés. My home is my castle. O sea, mi patria es mi castillo, mi propiedad. No, no, mi patria no es la comunidad grande, sino soy yo y mi propiedad. Entonces, ese amor profundo al individuo y a sus derechos individuales, empezando por el derecho a propiedad, eso viene justamente de muy atrás. y eso se ha solidificado con la obra de esos grandes pensadores liberales como John Locke, quien, como les decía, no puede ser tratado en este modo. Pero les agradezco mucho por las intervenciones. Vamos a ver brevísimamente qué ha hecho Milton, este poeta tan notable por la filosofía política. John Milton, estimado público, ha publicado, ha escrito una obra famosísima, después de las de Shakespeare, la más famosa del habla inglesa, El paraíso perdido. Esta obra, El paraíso perdido, no es estrictamente una utopía, pero es un alegato muy claro en favor de la libertad individual, en favor de la libertad de expresión, y a favor de la separación estricta entre Estado e Iglesia. Milton es el que defiende a capa y espada la inviolabilidad de la conciencia individual. Ninguna autoridad, ni la autoridad religiosa del rey, que es el jefe de la Iglesia en el canio, ni la autoridad del rey puede dominar en la conciencia individual. Nuestras decisiones, por ejemplo, éticas, mato o no a mi esposa, engaño o no al prójimo, esas decisiones pueden ser malas. Y Milton nos dice, en la mayoría de los casos, los seres humanos actuamos perversamente. La mayoría de nuestras decisiones son siempre en detrimento del prójimo. Pero son libres, y eso es lo glorioso de las decisiones individuales. Son decisiones que no han sido ordenadas por ningún poder ni religioso, ni institucional, ni político. O sea, es el que establece muy claramente y en forma, yo creo, definitiva para el pensamiento liberal, la indiolatividad de la conciencia individual que está por encima de la conciencia colectiva. al contrario de las tradiciones aquí que creen naturalmente que el sentido común de un país, lo nacional popular, o como quiera llamarse, ese ente colectivo de mentalidades es naturalmente lo decisivo, lo noble, lo valioso, etc. Aquí es una sociedad, la británica, desde el siglo XVII, una sociedad propensa al individualismo. Los filósofos han tenido la función justamente de poner eso en papel y con argumentos lógicos. Milton lo ha hecho en forma que podríamos llamar anterior al pensamiento filosófico, pero no hay duda que debido a la enorme importancia de su obra poética ha tenido mucha influencia sobre John Locke y los pensadores posteriores. o sea la absoluta reitero porque ese es el gran tema de Locke la inviolabilidad de la conciencia individual. Él cree, este Milton estimado público, que en el mundo cuando uno muere, en el mundo del más allá, o sea, en el paraíso perdido, así se llama la obra, que existe algo así como el mal, sí, estimado público, o sea, el mundo del que nos espera después de la muerte es muy parecido al actual, también existe el diablo y él tiene el mérito de haber argumentado en favor de la existencia del diablo. El diablo está, entre otras cosas, para tentarnos y nosotros justamente practicamos la libertad de conciencia cuando tenemos la posibilidad de pecar y nosotros mismos nos abstenemos de hacerlo. Claro, esto, dicho a los jóvenes, suena muy raro, fíjense ustedes, a un pasito de cometer un acto erótico que puede ser calificado como ilegal o como inconveniente, que ustedes por razones éticas le digan al chico o a la chica no, 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 mi ética no me permite dar el último pasito, aquí nomás nos detendremos, etc. Milton estudia este caso y para Milton lo interesante es que existe el diablo y la tentación justamente justamente para forjar, para hacer más resistente nuestra libertad de opciones, o sea, el mal está para, en el fondo, para solidificar, para consolidar la idea del bien, o sea, no podría existir la idea del bien si no existe la idea del mal, por lo tanto el diablo aún en el paraíso que nos espera, el diablo es necesario, que es un ejercicio lógico muy, muy interesante, además este Milton se ha tenido a decir, que os les voy a contar simplemente esta anécdota que está contenida en el paraíso perdido, él dice Dios Padre por todo lo que se sabe de la Santísima Trinidad, Dios Padre es pomposo, irracible, egoísta y desagradable, Dios Hijo es como un Jeremías, o sea, un tipo que llora, que se queja, que siempre está descontento, que siempre está criticando a los otros y en cambio el Espíritu Santo, esto está tomado de la famosa utopía de Joaquín de Fiore que la hemos estudiado, en cambio el Espíritu Santo es la superación en la figura de la Santísima Trinidad de las parcialidades, del carácter unilateral de Dios Padre y Dios Hijo, por lo tanto la Santísima Trinidad es necesaria, la Santísima Trinidad, porque, y aquí viene lo herético, es el carácter hereje de esta discusión, él dice Dios Padre tiene despertacios, Dios Padre no es perfecto, imagínense ustedes decir eso en el siglo XVII, en un país como la Gran Bretaña donde la Iglesia Ambilicana era obligatoria, él dice Dios Padre irracible, pofoso, egoísta y desagradable, y el hijo, Llorón, Jeremías, poco constructivo, siempre criticando al prójimo, el que se salva es el Espíritu Santo, ¿por qué? Porque Dios también está sometido a las leyes de la evolución histórica, es una idea muy interesante este modo público, Dios como cualquier otro fenómeno de la creación del universo está sometido a las leyes del universo y no está por encima de las leyes, ya se pueden imaginar ustedes que este señor Menton no era justamente muy popular, pero hay que decir que aquí en defensa de la, podríamos decir, de la mentalidad que reinaba ya en la Gran Bretaña después de la Guerra Civil, nadie lo molestó, no estuvo preso, nunca le pasó nada, y eso que también era republicano enemigo de la restauración de los estuarios, para que vean ustedes que la historia británica no es sólo una historia de imperialismo, de haber ayudado a Chile en la Guerra del Pacífico, como se dice aquí usualmente, o de la, de haber la tripla de haber ayudado a la tripla de todas esas cosas, es también una historia muy interesante para el desarrollo del pensamiento filosófico y político. Estimado público, en los minutos que faltan, vamos a ver, ustedes han notado, nos hemos alejado de Italia, hemos dedicado varias sesiones al renacimiento italiano, como se ha formado esa primera filosofía moderna, en Italia hemos visto a Machiavelli, a Petrarca y a muchos otros pensadores, pero ahora el centro de la producción filosófica e intelectual se ha desplazado a Gran Bretaña y a Francia y eso es lo que vamos a ver. Ahora, estimado un público, porque también en Francia ha habido pensadores utopistas, por favor, ¿cómo es su nombre? Yo tengo una memoria muy mala para nombres. Cristo Pérez. Salas, sí, 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 aquí está. Señor Salas, por favor, siga usted. Usted es el que más ha participado. Doctor, en la utopía de Newton se habla de individualismo de conciencia, ¿verdad? Sí. Y quería cuestionar la idea porque o sea, ¿qué bases tendría levantar una conciencia individual cuando yo creo que la humanidad, la sociedad funciona de forma agregaria, ¿no? Como los insectos que funcionan en una colmena y eso es lo que hace a la eficiencia de una sociedad, porque si todos estuvieran discregados, entonces no habría esa cohesión social que necesitan los países para funcionar. señor Salas, le agradezco mucho por la pregunta muy interesante y profunda. Evidentemente, tiene usted razón, ha habido siempre una pléyade de grandes escritores, filósofos y políticos que han sobre todo solidificado la idea de que se necesita un elemento ordenador, solidificador, como usted ha dicho, cohesionante de la sociedad y que toda sociedad bien cohesionada cohesionada es simultáneamente una sociedad que funciona mejor. pero esa es una de las posibles opiniones. Hay también la otra opinión que es la opinión de los individualistas liberales que dice la sociedad funciona mejor si todos son libres, independientes entre sí, no dependiendo unos de otros porque el resultado global, la suma del egoísmo individual es el beneficio de la sociedad. y vamos a ver estimado público que esa idea esa idea tiene también una fuerte raigambre filosófica nada despreciable vamos a ver el cartesianismo a partir de la próxima sesión vamos a ver el racionalismo cartesiano luego vamos a ver el empirismo y en el racionalismo realmente esa idea de que hay una especie de concordancia final del egoísmo individual esa idea está también relativamente bien fundamentada pero hace usted muy bien señor Salas en señalarnos la problemática en los minutos que faltan estimado público y así cerramos totalmente el sistema de utopías vamos a ver a dos utopistas franceses como les digo en Europa el centro intelectual se ha trasladado de Italia a Gran Bretaña y luego a Francia y Francia también ha producido algunos utopistas que son bastante diferentes a estos vamos a ver estos vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Luis Sebastián Mercier ha publicado una utopía política llamada el año 2440. Es la primera utopía de carácter temporal, o sea, no está en un lugar fuera de los conocidos, como todas las anteriores, sino que está ambientada en París, pero en el año 2440. Esta obra combina muy eficazmente, es una obra clásica en la literatura francesa, los chicos leen esto en la escuela. Combina la utopía política con la arquitectura fantástica y el desarrollo muy detallado, muy detallado, igual que Bacon, de la tecnología. O sea, él, por ejemplo, es uno de los precursores, y él no vio eso, uno de los precursores del uso de la electricidad como principal fuerza motriz del futuro. En esa época no había absolutamente nada, estimado público, de lámparas eléctricas, nada de nada. Sin embargo, Mercier se adelantó declarando que eso va a ser el mundo del futuro. ¿Qué es lo que dice Mercier? Él dice que en el mundo del futuro no va a haber ningún recuerdo ni investigación sobre el pasado. Tampoco sobre tradiciones, tampoco sobre religiones o mentalidades, porque eso solamente distrae a los seres humanos de temas realmente serios, que son para él, igual que Bacon, la investigación científica y la innovación tecnológica. Entonces, ¿qué pasa en el año 2440 en París? Es una sociedad, obviamente, perfecta, feliz, todos contentos, todos contentos porque prácticamente nadie tiene que trabajar. La sociedad ha avanzado tanto que las máquinas trabajan por los seres humanos. Los seres humanos solamente tienen la función de controlar, de supervisar a las máquinas. Esto se parece ya a las utopías del siglo XX, que no las podemos tratar aquí. Entonces, estimado público, es una utopía basada en la evolución de la técnica y de los inventos. Pero aquí viene lo original. Mercier pide o cree que los inventos técnicos tienen que ser aplicados al campo político e institucional. Es decir, tienen que haber máquinas más eficientes que nosotros, los humanos, que decidan por nosotros las opciones políticas, por ejemplo, las de política exterior, si hay que declarar guerra o no al vecino. Pero todo eso tiene que ser decisión de máquinas, porque las máquinas piensan mejor que nosotros. No sé, chicos, ¿qué les parece esta idea? Que con la inteligencia artificial de hoy adquiere una cierta popularidad. Sí ha vuelto a ser editado en los últimos años, porque esa idea es de él. O sea, las máquinas piensan mejor, más rápido, porque pueden, a pesar de que él no sabía que iban a haber computadoras, porque pueden considerar miles de variables, de informaciones, de datos en un segundo, cosa que la mente humana no puede hacer. Por lo tanto, podemos confiar en las máquinas. Es una utopía de la confianza, de la confianza en la tecnología. O sea, estimado público, las máquinas van a gobernar el mundo y nos van a hacer felices. Porque ellas, al considerar una enorme cantidad de variables y analizarlas mucho más rápido y más adecuadamente que nosotros, los pobres mortales, las máquinas saben mejor que nosotros lo que nos conviene. Por ejemplo, en el tema que puede preocupar a jóvenes como ustedes, las máquinas saben mejor que nosotros de quienes nos tenemos que enamorar. Las máquinas saben mejor que nosotros cuando tenemos que poner fin a una relación sentimental. Las máquinas, sí. O sea, tenemos que confiar política, sentimental, artística y hasta religiosamente en las máquinas. Las máquinas van a crear una teología y una teogonía, como la que creó Hesiodo para el mundo griego, que es una creación artificial. Las máquinas nos van a crear el panteón perfecto de los dioses. ¿Qué les parece, chicos, esta fantasía? La ciudad del futuro, dice Mercier, es una ciudad higiénica al máximo, sin olores, sin ruidos, sin enfermedades. La ciudad del futuro, es absolutamente cómoda. No hay aditamentos innecesarios en ningún momento. Todo funciona puntualmente. Uno es transportado, él tampoco sabía que iban a haber los trenes, pero él dijo, va a haber sistemas de transporte que nos transporten gratuitamente y en segundos de un lugar a otro de París. Hay que, y aquí viene el tema desagradable, para esto hay que olvidar todo lo que es el pasado, incluyendo sus grandes creaciones artísticas, filosóficas, etc. Hay que olvidar todo lo que es el pasado. Mercier dice textualmente, la historia anterior a 2440 es la vergüenza de la humanidad. Dice eso textualmente, la vergüenza de la humanidad. Porque la historia estaba regida y determinada por irracionalismos, Por la metafísica, la teología, las elucubraciones filosóficas, le tenía mucha rabia a los filósofos, las iglesias, los políticos y también las fantasías de los ilustrados, que era la tendencia dominante en su época, el era anti-monteriano. Entonces, ¿quiénes gobiernan? En eso igual que Bacon, gobiernan los sabios, gobiernan los que saben más, gobiernan sobre todo aquellos que han creado a los único que es rescatable del pasado. La teoría de la gravitación universal y las enseñanzas de Isaac Newton, el gran astrónomo inglés, y las enseñanzas en el campo de la biología del famoso investigador francés Buffon. Y él dice, ellos, ellos, los que manejan telescopios y microscopios, ellos son los que van a dominar el mundo. El gobierno, los gobernantes del futuro, es gente que conoce el álgebra, que domina el tráfico aéreo, la gran predicción de Mercier, que va a haber tráfico aéreo, como son los aviones ahora. Y todo esto llevará a la prosperidad general y a la fraternidad universal. Fraternidad ética universal y prosperidad general es un rasgo común de todas las utopías, incluida la marxista. Entonces, él dice que poco a poco, después de 2440, cuando los científicos hayan tomado el control del gobierno del mundo, habrá una conciencia planetaria. Esa conciencia planetaria significa que todos los habitantes comentarán las noticias y los acontecimientos de todo el mundo, incluyendo las regiones más lejanas. En tiempo real, la expresión que se usa ahora tanto, aparece en la obra de Mercier. Por lo tanto, estos sabios que gobiernan, no dice cómo son elegidos, ni por qué tiempo, ni qué limitaciones tienen, en eso todos los utopistas son iguales. Él dice, el mundo del futuro va a ser un mundo de leyes justas y humanas, porque son las leyes que se han conseguido por medio del conocimiento que nos brindan el telescopio y el microscopio, los dos instrumentos favoritos de Mercier. No hay ninguna indicación de cómo se construye el gobierno, que es todo poderoso, pero al mismo tiempo bondadoso. Mercier es obviamente influido por la ilustración y el racionalismo, pero, estimado público, el único gran mérito de él es haber hecho una utopía temporal. Es París, pero en siglos posteriores y es un autor que, como todo ser humano, ha tenido también sus contradicciones, porque al final de su vida se convirtió al catolicismo más dogmático. Por la hora, estimado público, son las 8.20, aquí haremos la pausa antes de entrar al marqués de SAD, que de todos modos es algo muy breve. Ya aquí un pequeño descanso pedagógico.